Era una rosa en un jardín, la que decía te casto amor por un ruiseñor. Mientras un sangano zumbador a enamoran las des del panal, todas las tardes venía el rosal. Y al ver la rosa que el ruiseñor amor sentía por otra flor, al sangano infeliz cuando venía la rosa decía este ruiseñor, este ruiseñor soberbia y cantorín. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, Señor, en el jardín viene a mi rosal. Y en esta rama me dice que me ama, me dice que me ama, me dice que me ama. Y aunque creo yo, creo yo que con su peco miente, jamás, jamás, jamás cantó un trinón y un gorjeo tan valiente. ¡Gracias! Que el pobre sangano más infeliz, aunque más viejo que aquella flor, llamo al ruiseñor. Llamo al ruiseñor para quejarse de su actitud y amenazarlo con su aguijón, si no sabe ocallar su pasión. Llamo al ruiseñor. Desde el día que el supo el ruiseñor de la rosa ser tierno trovador, y enfrente del rosal cuando venía la rosa decía Este ruiseñor, este ruiseñor soberbia y cantorín. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, Señor, en el jardín viene a mi rosal. Y en esta rama me dice que me ama, me dice que me ama, me dice que me ama. Y aunque creo yo, creo yo que con su pico miente, jamás, 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 jamás cantó un gorjeo y un trinón tan valiente. Y aunque me ama, me dice que me ama, me dice que me ama. Música ¡Gracias!